También habrá que saltar a la patacoja y habrá que coleccionar sellos de nigeria No todo va a ser folla, no todo va a ser folla Habrá también que apretar una tuerca floja y habrá que ir a trabajar No todo va a ser folla por una miseria También habrá que llevar a arreglar el coche Y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca No todo va a ser folla, no todo va a ser folla Habrá que cerrar el bar al morir la noche Y habrá también que pagar, no todo va a ser folla Lo de la hipoteca, no todo va a ser folla Ya follí el año pasado a la orillita del mar Con una mujer sin pat que después me dio de lado Lo recuerdo algo tocado pero sin dramatizar No todo va a ser folla, no todo va a ser folla También habrá que llamar a la pobre Alicia Y habrá que modificar la ronda nocturna No todo va a ser folla, no todo va a ser folla Habrá que desmenuzar la última noticia Y habrá que depositar, no todo va a ser folla El voto en la urna también habrá que comprarse unos calcetines Y habrá también que regar esos cuatro textos No todo va a ser folla, no todo va a ser folla Habrá que documentarse sobre los delfines Y habrá también que firmar, no todo va a ser folla Muchos manifiestos, no todo va a ser folla Ya follí el año pasado a la orillita del mar Con una mujer sin pat que después me dio de lado Lo recuerdo trastornado pero sin exagerar No todo va a ser folla, no todo va a ser folla También habrá que invitar una barbacoa Y habrá también que hacer casas hasta el quinto pino No todo va a ser folla, no todo va a ser folla Habrá que intentar cruzar, Núñez de Balboa Y habrá que ir a consultar, no todo va a ser folla A un buen otorrino también habrá que admirar a la monachita Y habrá también que jugar a pares sonones No todo va a ser folla, no todo va a ser folla Habrá que resucitar por la mañanita Y habrá también que cantar, no todo va a ser folla Muchas más canciones, no todo va a ser folla Ya follí el año pasado a la orillita del mar Con una mujer sin pat que después me dio de lado Lo recuerdo obsesionado pero sin llorar No todo va a ser folla, no todo va a ser folla No todo va a ser folla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video